¿Quieren que les embaracen las urnas? Sí, por favor. Bueno, a Santiago Taboada le hicieron las porras más calientes hasta el momento. O sea, si hay niños en casa, tápenles los oídos porque esto se pone sexy. Y los ojos, alíjenlos en la televisión. Pero nada más eso. Adelante. Taboada, papuchón, te queremos en nuestro control. Taboada, papuchón, te queremos en nuestro control. Taboada, papuchón, te queremos en nuestro colchón. Muy original, por cierto. No sé, no, yo sentí esa porra, no la sentí suficientemente apresurada, me hubiera gustado más. Santiago Papuchón, si no tienes problema y existe el consentimiento de ambas partes, te queremos en nuestro colchón. Por ejemplo, digo, para modernizarlo, ¿no? Ahora, a mí también me hubiera gustado una que dijera, Santiago, Taboada, la tienes bien bonita, ¿no? O sea, hubiera estado padre o no, ¿sí o no? A ver. Sí. Está bien. Santiago, Taboada, la tienes bien bonita. Complicada. Complicada. Complicada, sí, está un poco, pero bueno. Mi modo, Santi, el voto es de quien lo trabaja, así que ya sabes a quién tienes que trabajar. Oye, pero la verdad hay que reconocerlo. Qué lindas sus tías que fueron hasta allá a echarle porra, la verdad. Las vieron todas ahí. Qué bonita familia. Ah, bueno, pues a mí me urge que sus tías ya empiecen a robarse sus pósters de las calles de los postes. Se van a ver más bonitos en su sala que afuera de mi casa. Ahora, pero también eso de que Santiago, Taboada, papuchón. O sea, en todo caso sería Santiago, papucha, ¿no? O sea, no más. Si no, pues, ¿quién? O sea, tarjeta roja. Tarjeta roja, Kili. ¿Se oyó esto al aire? No, no se oyó. ¿Qué se oyó? ¿Qué se oyó? ¿Cuántas maldiciones? También le pudieron decir. Santiago, Taboada, ¿me tienes en papá? Está bien. O algo así que le manda. Otra estrofa que yo propongo es, Taboada, papuchón, te queremos... ¿Qué? ¿Camarón? ¿Qué dijo? ¿Qué ibas a decir? No, 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 no. Queremos camarón. Ah, es que le dije mal. Santiago, papuchón, queremos camarón. Papuchón de la... Ya, 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 la pobre señora. O esta. Santiago, Taboada, te vas a la jefatura de gobierno. Ahora, dicen los que han ido a los mítines que las tortas de Taboada están deliciosas. Y mire, fíjense, júzguenlas usted, por favor, las tenemos. Pongan las tortas de Taboada, por favor. ¿De qué estarán rellenas? ¿De qué estarán rellenas? ¿De borra o de carnes frías? Pero ahí hay con queso. Sí, hay con queso. ¿Cómo no? Y de sobra. A la mitad. Sí. ¿Y vienen partidas? A la mitad, las tortas. ¡Guau! Le dicen a Chabuena, ¿no? A ese pan. Ya, ya, ya. Bueno, una candidata a diputada ansía todos los votos. Sí. Pero matrimoniales. ¡Guau! Esta candidata le está pidiendo a los habitantes de Aguascalientes que le den el sí acepto que nos gobierne, que se casen con ella. O sea, por lo menos eso es lo que yo pude entender. Vean. Llegó el momento de dar el sí más importante. Dile sí al bienestar. Dile sí al cambio seguro. Dile sí a la economía estable, al superpeso, a las inversiones. Dile sí a la seguridad, a la paz, a que las y los jóvenes tengan oportunidad. Dile sí al amor. Dile sí a Aguascalientes. Muy bien. Ahora, quiero entender el mensaje. ¿El color del vestido es porque está buscando el voto blanco o es su primera vez como candidata? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿A ti también te sacó de onda el blanco? Sí, un poquito sí, pero tantito nomás. Es que una política de blanco es tan creíble como una novia de blanco, ¿no? Sí. Es nada más para la foto y ya. Ahora, si le dan el sí, que no sea por bienes mancomunados, no vaya a ser que se quiera divorciar y quitarles todo lo que tienen los Aguascalientes. Sí, cuidado. ¿Qué dije los de Aguascalientes? Separación de bienes, ¿no? Sí, sí, sí. No vaya a ser. Está bien que les endulce el oído con bonitas promesas, pero antes de dar el sí, recuerden, se entrega el anillo. Sí. Ok. Ahora, sin anillo no hay boda, ¿no? Preguntes, no. No debe de haber. Mira, mira el mío. Es con el otro, es con este, ¿no? Sí, con este. Con este. No, claro. Bueno, ahora, ¿cuántas miles de personas irán a votar por ella? Muchas, me imagino, ¿no? ¿Por qué? ¿La noche de bodas? ¡Ay, cabrón! ¡Qué obo! ¡Qué obo! Bueno, este anuncio se dio porque su equipo de campaña le dijo, ¿y si hacemos un video así, bien ridículo y cursi? ¿Y ella qué dijo? Ella dijo, sí, acepto. Bueno. Antes de estirar la pata, hay que sacarle brillo al tacón. ¡Vámonos! Sí, no se vaya al otro vecindario sin haberle dado gusto al gusto y vuelo a la hilacha. Ahora, cheque a esta pareja de clásicos, de clásicos, que antes de colgar los tenis, sacan los prohibidos frente a todo mundo. Miren. Así quiero ser yo, mira. Mira nomás, ¿cómo ves? ¡Sí! ¡Sí! ¡Suelo! ¡Míralo, míralo! ¡Qué obo, qué obo, qué obo! Haciendo la del gusano Nápoles al revés. ¿Qué estás viendo? ¡No! ¡Qué mío, qué mío! Pero mira, se levanta y quiere más. Y se paró solo, ¿eh? Como yo anoche. El guajolote no pica, chino. Le picó el guajolote. Ahí está. ¡Ah, estos son ídolos! Espera, te falta lo mejor. Va el perreo hasta el suelo. Ahí está. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Lo que yo opino es, ¿para qué quieres una cadera nueva de titanio si no la vas a menear de esa forma en la pista? Los movimientos de la señora casi le paran algo al caballero, lo cual a esa edad puede implicar una visita a la sala de urgencias, o sea, de verdad. ¡Qué bueno que están bien! ¡Qué bueno! Bueno, ya les vamos a confesar la verdad. ¿Qué? Ninguno de los dos estaba bailando. ¿Qué es eso? Los dos tienen Parkinson. Pero son miserables, güey. Te rías de lo más hojaldra. A mí ya me sentí mal de estarme quejando de mi dolor de rodillas, o sea, de veras. Y de mi disfunción eréctil también, o sea, de veras. No somos nada, junto a estos octagenarios. Nada. Y cuando le pasó así por encima de la cara, ¿era para que revisara si el pañal necesitaba cambio? ¡No! Como cuando en los talleres le sacan el tapón de la aceita al coche. Ahora, ¿sabes qué? A ese señor le gusta aprovechar su vitalidad y la de su pareja. Cuando se quita la dentadura es una fiera. ¡Uy, ya me imagino! Una fiera. ¿Y de cuál de los dos creen que estoy hablando? Ya. Ya. Bueno, y ahora le presentamos una cama tan cómoda que usted jamás va a querer salir de ella. O a lo mejor nunca va a poder salir de ella. Con usted es la cama ratonera. Ahí está, mira. Me voy a echar un coyotito. ¡Guau! Como planta carnívora. Ya, ahí sigue la niña esta. Ahí está, metida. Y no sale. Y no sale. Bueno. Paquita, la del barrio, te mando un abrazo. Sabes que te estimo desde hace muchos años. Que nos dure mucho, Paquita. Fíjense que a Paquita, la del barrio, como que se le barrió el cassette o el disco. Y se le fue el gas, en el mejor de todos los sentidos. De esta forma, miren. ¿Cómo ven que ya no me acuerdo de la p****** canción esta? No es cierto. No es cierto, ya. Se puso a cantar. Ahí ya se acordó. Sí, ahora se ha quedado pensando. O se la soplaron. No me digas, qué imagen. Bueno, después de los que bailan también, Paquita, no importa. Pero bueno, a lo mejor estaba pensando, era, ¿me estás oyendo, dulce caballero? Era, riata de tres patas. Era, qué chules pueblo, ¿cómo iba la chica canción? Ya no me acuerdo. Como que le costó, ¿no? Oye, pero ojalá esto nunca le pase al güey. ¿Cómo se llama? A Fer de Maná. ¿Por qué? Porque te imaginas qué feo sería que se le olvide la de Se me olvidó otra vez. Sería ridículo. Ahora, por esto es que nadie sabe de qué barrio es Paquita, la del barrio. Porque también a ella ya se me olvidó. Es que hace mucho que no va al barrio, ya. Yo no sé si yo estoy viendo muchos noticieros, pero la vi y dije, ¿qué hace Donald Trump hablando español? Lo tenemos. Ahora, te voy a decir una cosa. Es que se parecen mucho. ¿Quieren ver? Mira, ahí está. Ahí está, sí se parece. Yo voto por el señor de la derecha. Sí, sí, sí. Ahora, si algo me gusta de Paquita es que se le puede olvidar cualquier cosa, menos las groserías. Mujer de principios es Paquita la del barrio. A mí por eso me cae bien. Pero ¿qué le sorprende? Paquita lleva años así. Desde hace mucho que dejaba los cheques en blanco. ¿Chino? Gracias. Bueno, ya, ya. Vamos con Gabriela Graz. Del otro lado del estudio. Gracias a vos. Eduardo Yáñez, además de ser un gran actor, es encantador, ¿no? Pero de perros. Porque mira nada más cómo tiene entrenado a su chiquito. ¿Eh? Vean, ¿eh? Qué chingón es tener un perro que inmediatamente ya está chiquito y todo dos meses. Y perdón, es que estoy cenando. Ya capa las órdenes de su patrón al pie de la letra. Chequen el dato. ¡Berlín! ¡Ven! ¡Eso! Muy bien. Ahora, levántate. Muy bien, Merlín. Dame la patita. Perfecto. Ahora, rueda. Para la derecha o para la izquierda, ¿eh? Para donde quieras. ¿Qué es esto? Muy bien, Merlín. Felicidades. Gracias. Muy bien. Qué bárbaro. Eh, ¿cómo lo ven? Muy bien, Merlín. De verdad. Impresionante. ¿Sabes qué, Yáñez? ¿Por qué no lo llevas a la escuela de obediencia de Morena? Ahí les prometes un huesito y hasta la colita mueven. O sea, de veras, sí. ¿No has visto cuánta gente se está yendo ya? Sí, sí, sí. ¿Por qué hablar en este programa de nuestro amigo Moisés Muñoz? No quería yo mencionarlo, pero está bien. Y bueno, el mejor truco que le sale es el de imitar a otros animales. Por ejemplo, aquí el perro se estaba haciendo buey. ¡Exacto! Y sí, se hizo muy bien, güey. Muy bien. Bueno, a lo mejor lo que pasa es que el perro lo hizo tan rápido que no se vio en cámara. ¡Cómo! ¡Órale! Muy bien, Merlín. Bueno, ese es Merlín. Merlín. Los güeyes somos nosotros. Bueno, ¿sabes qué? Yo veo que para tu perro tú no eres el vínculo de nada, bro. O sea, no te obedeció, Yáñez. Tú eres el puro bim. Exacto. No, mira, lo que pasa es que Merlín, como buen mago, está haciendo magia. Nada por aquí, nada por allá. ¡Exacto! No hay truco. El perro mago. Nada de nada. Pero luego, luego se ve que el perro es comprado, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno adoptado te hace caso a la primera. Sí. ¿A poco? Te obedece. ¿A poco de veras? Sí. Sí, sí, sí. Como cuando adoptamos a Dexter. ¡Ah, sí! Pero sigue sin obedecer, güey. Bueno, de vez en cuando. Y se meen los guiones, o sea, de veras. Se orina en los guiones del porro. Y así los entrega. ¡Tomen esto! Es horrible. Bueno, hablando de otros temas. Los americanistas no tienen madre. Ya. Y al parecer, tampoco. Fronteras, porque ve a este aficionado que estuvo muy fuera de lugar. Pero tranquilo. Afortunadamente, sigue vivo. ¡Arriba de América, hijos de su p*** de p***! ¡De veras! ¡En India, güey! ¡No está antes del saque, además! ¡Muy mal! En pleno partido de tenis. Sí, claro. Bueno, pero a lo mejor todos celebraron porque como eran gringos, pensaron que estaba hablando bien de América. ¡América, América y ya! ¡Americanista! Exacto. Make America great again. Mira, puedes sacar a una americanista de cuapa, pero nunca podrás sacar cuapa de la americanista. ¡Correcto! Eso no se quita. No sale. Sí, luego, luego, sabes que le va a la América porque gritó desde el asiento más arriba del estadio, porque de ahí es donde es más fácil pelarse. ¡Ah, qué bueno que dijiste eso y no lo otro! Sí, yo estaba pensando en otra cosa. Sí, sí, sí. También un güey gritó, ¡que viva el Atlante! Pero nadie supo de qué equipo hablabas. Hola, la próxima vez que escuche a algún fanático gritar, ¡arriba de la América! Usted le puede contestar, ¡pero de tu mamá, culo! ¡No! Gracias por sentir. Mira, se lo llevó puesto. En pleno partido, estos dos jugadores se hartaron del balón y decidieron que era mejor que se armen los caballitos. Vea a qué nos referimos, por favor. Caballitos. ¡Vámonos! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre! ¿Qué es eso? Bueno, hubiera sido peor por adelante, ¿eh? O sea, esto no está tan mal. Sí, es cierto. Ojalá que lo piense así. Así me decía esa noche. Mira, cuando el defensa sea indomable, ¡móntelo hasta que se deje! ¡Correcto, correcto! Ahora, ese jugador después sintió dolor de espalda, pero lo confundió con un dolor de caballo. ¡Arre, arre, arre! A mí sí me gustó, güey. Es el chino, el chino tiene que hacer lo suyo. Bueno, estar en una cancha de fútbol, no en un rodeo. No vaya a ser que también quiera sacar la reata y amarrar a su compañero ahí, a la regadera del estadio. ¡Exacto! Sí, Eduardo, mira, es que él tenía ganas de montar un espectáculo, pero solo se le montó a otro güey. ¡Exacto! Bueno, de hecho, es que en las noches le gusta que le digan vaquero. Y se quedó en personaje, ¿no? O sea, es por eso. Hay que entenderlo. Pero bueno, gracias, Gaby. El vaquero no sacó la pistola. ¡Qué bueno! Ahí tienen, gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela y compañía. ¡Exacto! Se bajan por los chescos. ¿Quién? No sé quién, no sé cómo se llama. En cámara. El de la cámara dos, ¿sí? Sí, el de la dos, sí. Bueno, no. En plena vía pública, al doctor Simi no le importó estar trabajando para mostrarnos que la salud va primero. Y me refiero a la salud sexual. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? Oye, y los bracitos, hasta los brazos se le pusieron tiempos. ¡Veis la sonrisa! ¡Qué bárbaro! Además falta el ojo en blanco. Ahora, aquí lo que a mí me queda muy claro es que no es el lugar, es con quien compartas esos bellos momentos. Es que la botarga está gruesa, ¿no? Y no respira. Entonces, el de adentro siempre acaba bien caliente. Correcto. La verdad, el de la botarga quería una escort rusa, pero no le alcanzó. Entonces, consiguió lo mismo, pero mucho más barato. Bueno, os digo. ¿Qué? Se mamó. ¿Os dijo? Qué bonito. Cuando alguien, en vez de decirte, pinche doctor Simi, te dice, Simi rey vas. Aquí, en la calle, no importa, donde tú me digas. Sí, mi rey. Bueno, de hecho, lo que pasa es que le estaba recetando un Simi medicamento especial, que es por vía oral. ¿No es eso? Sí, sí, sí. Dirán lo que quieran, pero esto y unos huahuis son similares. El medicamento es el mameltrozón. ¿Perdón? Sí, se llama mameltrozón. Sí, así se llama mameltrozón el medicamento. Pero bueno, con razón, todas las botargas del doctor Simi siempre están bailando y sonriendo. O sea, pues así cualquiera, ¿no? Todo el día esperando que te den tu... Bueno, el IMSS, el Issste, la CEP, nadie se sabe qué significan todas estas siglas. Pero Ale Russo salió. ¡Ruizo! ¿Ruizo? ¡Ruizo! Ale Russo, déjalo así. Ale Ruizo. Ale Ruizo que está ahí sentado. A ver, ven Ale Ruizo, ven tantito para que te vean. Ale Ruizo, rápido. Ya no, olvídalo. No, salió, olvídalo ya. Adiós. Bueno, vamos a hacer Ale Russo. Vean Ale Ruizo, adelante. Ahí está, mírala. Ahí está Ale Russo. Esa es. Perdón, Ale. Bueno, vamos a ver su reportaje y déjenla seguir durmiendo, hombre, pobre. ¡Ya, chino! Público conocedor, ¿de qué importa? Todos hemos escuchado hablar del IMSS, del INEGI, del INAPAM. Pero sabemos el significado de sus siglas. Acompáñenme a averiguar si la gente sabe de qué se trata. Hansel, vamos a ver qué tanto sabes de siglas. ¿Estás listo? ¿Qué significa FOBAPROA? Eh, FOBAPROA es el, uy, fondo, fondo bancario, fondo bancario y de la hora, no sé. No, 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 casi, algo así, o sea, como que tuviste noción. ¿Qué significa FOBAPROA? Este, federación orgánica vegetariana. Exacto. ¿FOBAPROA qué? De la condesa. No, está súper bien. Así es, exacto. ¿Qué significa FOBAPROA? ¿Qué significa ISTE? Instituto del Seguro Social, ¿no? Trabajadores externos. Externos, exacto, que no trabajan en el ISTE, ¿no? O sea, que... ISTE es el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Te faltó un poquito, pero está bien. ¿Qué significa CFE? Comisión Federal de Electricidad. Exacto, bien, bien, o sea, no te fue mal. ¿Qué significa INEGI? INEGI, Instituto Nacional de... ¿Qué significa INEGI? Es Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. ¿Cómo sabes tres más? Ya ni te voy a preguntar nada. Vas a salir de aquí victoriosa. Bueno, ¿qué significa IMSS? ¿El IMSS? Eh... No tengo ni idea. IMSS... El... Es lo de... El seguro... De... Salud, ¿no? El IMSS. Presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la... Canaca. IMSS. Instituto... Y yo... Voy a quedar como Mels. No, para nada. Estás nerviosa, se vale. Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué significa INAPAM? Instituto Nacional de Protección a los Adultos Mayores. ¿Qué significa INAPAM? Es la de los abuelitos, ¿no? Instituto Nacional. De los abuelitos. Abuelitos, paternos, maternos. Me encanta. Que es INE. Instituto Nacional Electoral. Exacto. ¿Ustedes saben qué significa ALB? Ahí los veo. Gran reportaje de Ale Rizas. Ah, no. Ruizo. Ruizo, Ruizo, Ruizo. Pero a ver. Ahora vea esto y conteste una sencilla pregunta. ¿En dónde era el evento? ¿En un parque hago yo aquí, conduciendo esta cosa? ¿En un jardín nero matacarita? ¿O en un rancho y largo como te gusta? Esto lo evaluamos. ¿A quién qué importa? Hasta que lo reconoces. Bueno, vamos a ver el final feliz. Díganos, ¿en dónde era este evento? ¿Era en un parque hago aquí yo? ¿En un jardín nero matacarita? ¿O en un rancho y largo como nos gusta? A verlo. ¡Eso! ¿Qué pasó ahí? ¿Quién le cayó? ¿Quién le cayó? ¿Qué? Pero tengo una pregunta. ¿A quién le cayó? A ver. ¡Eso! ¡Cara pálida! ¿Cómo no? Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Van a tener un niño, una niña o un kilo de cocaína? Exacto. De hecho, la verdadera revelación fue que la tía resultó ser adicta. ¡No! ¡Sí! Se veía bien de polvorón, ¿no? No, cómo no. No se veía mal. Bueno. Saludos a sus tías. Buenas noches. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!